Solo hemos venido a soñar No es verdad No es verdad que venimos a vivir en la tierra Nos vamos haciendo cual hierba en cada una vez Viene a brotar Viene a estar verde nuestro corazón Es una flor nuestro cuerpo Abre unas cuantas corones Entonces Se marchita Así suele decir Itzantitanehuiko Osochiwewe Ima yacachi Monje, monjuino Casano, xochio, yewani Guayana Guayana Solo hemos venido a soñar Tu sonaja Tu canto Son tus flores